Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, hasta hoy ya os traigo el vídeo que os dije del especial 2000 suscriptores ya hemos llegado, llegamos por el lunes creo llegamos ya a 2000 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos por por estar aquí en mi canal y para la gente nueva también muchas gracias por suscribiros y bueno, como sabéis vamos a empezar con el preguntas y respuestas que dije que quería que hiciéramos y la verdad es que me habéis preguntado bastante, estoy bastante contento porque me habéis preguntado muchas cosas, de bastantes tipos además o sea, no solo de un ámbito sino de muchas cosas y nada, vamos para ello Vale, voy a intentar responder a todas las preguntas como digo, me habéis preguntado muchísimo y a lo mejor el vídeo se hace un poquito más largo de lo normal pero como quiero responderos a todos pues voy a intentar responder a todas las preguntas pero no dejarme ninguna y bueno, vamos a empezar primero con Ramón, mi colega Ramón que ha salido en algún vídeo mío que me pregunta que si tuviera que elegir entre liberar a Stratos o que los Six Samurais fueran meta, ¿qué elegiría? ¿vale? yo directamente le respondí ya en el comentario del vídeo porque me parece una pregunta muy obvia o sea, él es un amigo mío, él me conoce de sobras y está claro que escogería que Samurais fuera meta porque para quien no lo sepa, Samurais fue mi primer mazo competitivo y le llevo como mucho cariño y lógicamente si pusieran ahora mismo el portal lo desprohibieran o pusieran a uno o a dos volvería a jugar Samurais no tengo ningún tipo de duda aunque desprohibiendo el portal yo creo que que aún así no sería meta o sea, ni de broma sería meta pero le daría mucha más consistencia al mazo y bueno, Samurais forever o sea, in the heart vale, luego Elusios que no sé si lo he pronunciado bien en tu nombre bueno, me pregunta que ¿cuál es tu carta para ti macheta de Yugi? esa es una pregunta y luego me ha preguntado que quede que es tu favorito sobre la carta macheta bueno, la verdad es que para mí no hay una carta macheta de Yugi o sea, digamos que no es que las cartas sean buenas por sí solas sino son buenas combinadas con otras cartas entonces, decir una carta cheta individualmente me parece erróneo ¿no? entonces, no sabría que decirte puedo decirte cartas que me parecen muy buenas como por ejemplo Trishula de los Incros o sea, la Incro de Trishula me parece una pasada de cartas también pero bueno, cartas y cheta cheta pues no sabría que decirte porque como te digo no es que las cartas sean buenas individualmente sino que son buenas combinadas con otras cartas y la otra pregunta que me decía es ¿qué deck es tu favorito? vale mi deck favorito es que es muy difícil esta pregunta la verdad porque la verdad es que la mayoría de mazos que juego me gustan mucho entonces como que les tengo mucho cariño a todos los mazos que he jugado pero si tuviera que elegir uno seguramente me quedaría con Hiro porque Hiro me gusta muchísimo y aparte de que la domino muy bien me gusta mucho me gusta mucho el 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 como se juega la Hiro aparte, a ver es un mazo muy sencillo de usar pero me gusta mucho porque tiene muchas muchas cosas variables o sea, puedes sacar fusiones puedes sacar Extit no puedes sacar no puedes sacar sincros pero bueno, me gusta mucho porque es, no sé muy bonito me gusta mucho vale luego si Edu me pregunta ¿tienes? ¿has tenido novia? vale esta pregunta creo que también es bastante obvia solo te digo juego a Yugi es mucho dinero mucho, mucho dinero no sabéis el dinero que se llega a gastar uno en torneos en hacer el mazo en viajar entonces si tuviera novia pues pues no estaría jugando a Yugi bueno en verdad sí dejaría a la novia y seguiría jugando a Yugi vale me ha preguntado bastante este chico me pregunta después ¿qué es lo que más te motiva para seguir jugando a Yugi? vale esta pregunta no te la voy a contestar no porque no quiera sino porque desde hace bastante tiempo tenía pensado hacer un vídeo respecto a esta pregunta y creo que se merece que la responda en un vídeo entero vale porque no es una cosa sino que es muchas cosas y la verdad es que ese vídeo lo quiero hacer muy bien no sé cuándo lo subiré pero tengo pensado hacer un vídeo respondiéndote a esa pregunta vale luego me pregunta ¿qué deportes te gustan o practicas? vale esta pregunta me ha gustado bastante ahora mismo no estoy practicando nada pero hace bastante tiempo estuve practicando dos deportes vale uno de ellos el primero fue el fútbol y la verdad es que me encanta el fútbol o sea desde pequeño que me ha gustado el fútbol bueno estuve jugando fútbol sala vale no fútbol once sino fútbol sala y la verdad es que me gustaba muchísimo primero empecé jugando de portero y era bastante bueno la verdad es que era bastante bueno de portero y luego fui de jugador no se me daba del todo mal pero era un puto vago y no corría nada o sea pero bueno me gusta bastante el fútbol y luego hace como cinco años empecé a jugar a tenis ya no juego a tenis pero empecé a jugar a tenis y la verdad es que también se me daba bastante bien y me gustaba muchísimo porque me gustaban mucho los juegos más individuales no por equipos sino individuales que tú seas el responsable de lo que haces y la verdad es que el tenis me gustó mucho y no sé me gustan el fútbol y el tenis son mis deportes favoritos y luego me preguntan pizza con piña o sin ella vale te voy a decir que nunca en mi vida he probado una piña hay una pizza con piña vale nunca en mi vida una piña con pizza soy retrasado nunca he probado una pizza con piña en mi puta vida o sea que te voy a decir que me gusta más sin ella porque no la he probado pero a lo mejor la he probado y me gusta Zag un amigo mío de Italia Gianni se llama realmente pero aunque todos le llaman Raviolini saludo Ravioli me pregunta que bueno si me gusta el anime si que me gusta lo que pasa es que no es eso que lo vea muy seguido no es eso que esté todo el día mirando anime sino que a lo mejor un mes me viene de gusto mirar una serie pues la veo y si bueno me gusta en general me gusta y me dice ¿cuál es tu favorito? realmente me gustan me gustan muchos pero si me tuviera que decantar con un con un anime me decantaría con con Inuyasha porque es una serie que veía de pequeño y me encantó Inuyasha y realmente me gusta aunque tengo otros preferidos como por ejemplo Slam Dunk que es una serie de básquet me gusta mucho también me gusta Shinjeki no Kyojin que la vi y me gustó bastante no sé seguramente que me gusta más pero ahora no la caigo Thunderstune me pregunta ¿cuándo te podré conocer en persona? soy una groupie ya yo también vale luego Adri que lo habéis visto bastantes veces en el canal me pregunta entre María y Sandra dos noches locas no queráis saber lo que pasó esas noches me pregunta ¿con quién te quedas? difícil elección Adri sabes que te iba a responder esto y te lo voy a responder me quedo con tu hermana luego mi compañero Kazoo Kazoo ¿cómo estás? me pregunta que si Eternity Impachi y Riar mira solo te voy a decir una cosa mira el otro día estaba por aquí en la habitación ¿vale? y me encontré que tenía aquí mi basura ¿vale? de donde tiro los pañuelos y todas las mierdas que bueno ya me entiendes me encontré aquí en la habitación que estaba hasta aquí ¿no? la basura y aparte de los pañuelos y no sé las cosas normales que bueno las necesidades que hace cada uno me encontré con esto mira no fíjate fíjate mira mira que me encontré mira ¿ves? aquí hay los pañuelos todas las cosas que me hago pues y aquí tenemos no sé qué es esto espérate que espérate espérate ¿qué coño es eso? hostia la camiseta de euforia tío está en la basura madre mía ¿tú sabes el tiempo que hace que que no había visto esto? pero ¿tú te acuerdas de esto tío? cuando estaba en tu equipo y estaba en la basura pero madre mía madre mía ¿qué hacía yo en tu mismo equipo que tú? yo es que no lo entiendo bueno la voy a dejar donde estaba que es el sitio normal aquí en la basura ¿eh? y nada solo decirte esto que que Ternic y Pachi Real mis cojones pero bueno en Pachi es un team de puta madre la gente que hay en Pachi son la hostia en cambio euforia solo teniéndote a ti Kazoo ya es puta mierda lo único que se salva es Tony que es un buen amigo pero es que tú Kazoo tío puto Kazoo tío deja de comerte cosas tío es que ya me estás tocando los cojones Kazoo deja de comerte cosas es broma te quiero tío vale Roxas me pregunta que cual han sido mis decks montados y cual es el que me ha funcionado mejor vale primero me hice Samuráis que como digo ya lo había dicho antes que fue mi primer mazo competitivo luego me hice Luminosos con Ruler y luego me hice Satellar que fue el mazo digamos que jugué más el mazo que estuve más tiempo jugando que luego estuve casi un año jugándolo y la verdad es que era risas porque la gente que jugaba contra mi siempre se cabreaba que si te tiro la alfa te jodes la puta vida pero bueno era un mazo muy sencillo la verdad es que aprendí mucho esa época jugando Satellar porque fue el momento que más digamos evolucioné como jugador y bueno me gustó bastante ese tiempo y luego me hice también por fan Blackwing aún así no jugué ningún torneo competitivo creo pero sí que me lo hice porque me gustaba el mazo y bueno pues me hice Blackwing luego me hice ¿qué me hice? luego me hice también Monarcas me hice Monarcas y bueno lo jugué durante un tiempo muy corto porque era un mazo que no me gustaba mucho la verdad pero bueno como era el deck más asequible económicamente pues decidí jugar eso y la verdad es que me funcionó bastante bien entré en un top creo bueno creo que jugué un torneo importante y en ese torneo también entré en top así que bastante bien luego me hice Giro me hice Giro pero me la desmonté rápido y me pasé a jugar lo que serían los péndulos de Performapal que me gustaban mucho y como en ese momento habían bajado los precios al principio los Performapal estaban súper caros pues como en ese momento justo después de la Vanley el precio bajó pues me hice los Performapal y bueno no topé la verdad es que no topé en un torneo importante en locales sí que topé pero en importantes no topé pero bueno lo jugué porque me gustaba mucho era un mazo muy combo y es lo que me gusta a mí y luego me hice otra vez la Giro luego me hice otra vez la Giro que la jugué también en el Nacional de España la Giro o sea estuve muy loco y bueno creo que han sido los mazos que he jugado creo que no me he dejado ninguno puede ser que sí pero estos creo que son los que recuerdo y bueno el que más me ha funcionado bueno el que más me ha funcionado si hablamos de un tiempo más a largo plazo diría que es aterar porque es el mazo con el que jugué más y también el que topé más tiempo lógicamente porque era el mazo que jugué más pero bueno a corto plazo pues Giro mira gané mi primer torneo importante bueno importante una LDS6 Juno y bueno a corto plazo pues podía decir Giro perfectamente pero a largo plazo yo me quedaría con saterar fue mi primer mazo que mejor me ha funcionado vale luego Darío Rico me pregunta cuál es tu opinión sobre los decks como Triamit o Koakimeiru vale que son bestia guerrero vale estos mazos sé que el Koakimeiru es un mazo muy antiguo o sea salió no me acuerdo en qué edición salía pero salía en una de las primeras ediciones de 5DS creo recordar y los Triamit creo que son los nuevos que sí son los nuevos arquetipos que salían en Dark Illusion si no recuerdo mal y bueno a ver sinceramente contra estos mazos creo que juegan a lo mejor una partida por internet y ya está en torneos físicos no he jugado nunca contra ellos así que la verdad que no te sabría decir la opinión real porque no he jugado mucho contra ellos y tampoco he jugado personalmente el mazo entonces no sabría qué decirte lo que sí que a ver si no los he visto jugar será porque no llegan a ser metagame por lo cual pues supongo que serán un mazo más por fan un mazo más que se juega por jugar con amigos y todo eso sino no en torneos competitivos porque si no lo hubiéramos visto más pero no te puedo dar una opinión digamos una opinión real porque como te digo no he jugado contra ellos mucho solo que a lo mejor he jugado una partida y tampoco he jugado yo personalmente por ellos así que realmente no te puedo decir cuál es mi opinión del mazo y luego me pregunta que si cree que Konami sacará en algún momento algún Kuakimeiru Tunnel Extrid o Syncro bueno a ver no lo sé porque realmente si os estáis dando cuenta ahora Konami lo que está haciendo es sacando mucho más soporte de cosas antiguas por ejemplo este año ha habido Blue Eyes también sacó soporte de los Retais y van sacando soportes de cosas que de hace muchos años entonces puede ser que saquen en algún momento algún soporte de de Kuakimeiru o cosas por el estilo pero bueno eso Konami lo decide yo la verdad es que no tengo ni idea pero bueno puede ser pues no te digo que no vale luego Carlos Meneses me pregunta ¿cuál es tu nombre completo? vale mi nombre completo es Xavi Selga Monleón bueno Xavi Selga Monleón pero no me llaméis Xavi llamadme Xavi por favor no me gusta Xavi llamadme Xavi y me dice ¿qué edad tienes? tengo 19 años los cumplí en agosto y soy un puto viejo ya o sea 19 años ya madre mía empecé con el canal con 16 creo no sé con 16 puede ser y ya tengo 19 yendo para el 20 es que madre mía en la mierda luego me pregunta que ¿cómo empecé a jugar a Yugi? vale yo empecé bueno realmente eso lo remontamos hace muchos años cuando yo a lo mejor iba tenía 8 años o así que en mi colegio pues coleccionábamos cartas de Yugi cambiábamos cartas y aún así eran cartas falsas de mierda pero bueno nos pasamos bien nos pasamos rato jugando vale y desde entonces pues empecé a coleccionar las cartas vale no tenía ni idea de jugar porque veía un juego muy difícil y no tenía ni idea de jugar y simplemente lo que hacía era coleccionar cartas porque me encantaba y llegué a tener un montonazo de cartas o sea no os podéis ni imaginar la cantidad de cartas que pude llegar a tener coleccionando y bueno durante un tiempo lo dejé de coleccionar y un tiempo pasé por una tienda y vi que había cartas y dije hostia hay cartas otra vez y me informé un poquito por internet y fui a una tienda a jugar bueno a ver si podía me podían enseñar a jugar porque como digo no tenía ni idea de jugar y hubo un chico muy majo que ahora bueno es un amigo mío ahora hace mucho que no hablo con él pero es Yang a ver si ves mi vídeo y bueno Yang me empezó a enseñar a jugar y eso a partir de entonces pues todo empezó empecé a jugar era un puto manco de mierda y bueno a base de torneos jugando pues ya soy mejor jugador y luego me dice ¿a qué te dedicas? vale ahora mismo no trabajo estoy estudiando estoy estudiando un ciclo superior de laboratorio clínico y bueno pero dedicarme a trabajar no he trabajado una vez trabajé una vez de comercial y duré muy poco porque era una puta mierda la verdad y ahora estoy únicamente estudiando y no sé qué haré la verdad ni puta idea luego me pregunta ¿cuál es tu arquetipo favorito? bueno ya lo he contestado los giro si tengo que escoger uno los giro aunque estoy entre muchos arquetipos pero giro si me tendría que decir decide o te mueres pues lo giro vale luego Alberto un compañero mío de Valencia me pregunta que si crees que ganarás o harás top este año en el EDS State 2 o que me banearán al intentar jugarlo ¿no? vale yo sinceramente dudo mucho que quede top ¿vale? o sea no voy a ganar eso lo tengo clarísimo pero top 8 lo dudo muchísimo ¿por qué? pues porque va a ir gente muy buena o sea va a ir el año pasado por ejemplo me hice un 4-2 en el Stage 2 pero era porque básicamente tuve mucha suerte con los pairings y además cada o sea se clasificaron los cuatro mejores de cada torneo este año son los dos mejores de cada torneo o sea que el nivel va a ser mucho más competitivo va a ir la gente más buena y la verdad que dudo mucho que quede en top 8 además mi objetivo este año uno de mis objetivos era entrar en este torneo en el Stage 2 pero no era ni mucho menos entrar en top porque es una cosa muy difícil de hacer y además no me lo he preparado conciencia creo que bueno aún no sé qué mazo voy a jugar o sea estamos a martes el torneo es el sábado y aún no sé qué mazo voy a jugar estoy entre dos mazos y aún no sé qué mazo voy a jugar y bueno como veis pues no habré testado lo suficiente y no creo que entre en top si hago un torneo que quede positivo pues ya será ya será perfecto vale luego José mi compañero José el metalero que lo habéis visto en los últimos vídeos del canal me dice que para cuándo el reto vale por si no lo sabéis había un vídeo que hice con Sergio en la cual pues tenía que hacer un reto bueno quien perdía tenía que hacer un reto vale era el reto de la badlist challenge que le puse el nombre así de que quien acertaba más cartas que iban a salir en la badlist pues tenía que hacer un reto vale la cosa está que yo perdí ese reto vale pero aún no lo he hecho y no lo he hecho porque no quiera sino porque mi colega Sergio dice ah no nunca le va bien para hacer el reto tampoco sabía qué hacer y ahora ya tenemos el reto ya sabemos qué hacer el reto así que nada pues voy a subir un vídeo del reto que la verdad es que va a ser bastante divertido me van a joder la puta vida hijos de puta bueno chicos pues esto ha sido el preguntas y respuestas del especial 2000 suscriptores espero que os haya encantado la verdad he respondido creo que todas las preguntas pero que no me ha dejado ninguna pregunta por responder y nada chicos volver a deciros que muchas gracias por los 2000 suscriptores la verdad es que estoy muy contento el canal está evolucionando bastante rápido y eso me gusta me anima mucho más a subir vídeos y nada chicos como digo espero que os haya gustado el vídeo podéis dejar un like un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo adiós